Pues si chicos, conseguí la carnívora unicornio en nivel maestro Por fin me quité el único personaje que no tengo disponible para poder subir de forma habitual Aquí tenemos la maceta, me da muchísima rabia que aunque no la tengas no aparezca la figura en sí Es como, me falta algo, de hecho es la primera carnívora que tengo subida a nivel máximo Pero bueno, una vez completado esto, vamos directamente chicos Al ayuntamiento, porque evidentemente, evidentemente, ya que la tenemos subida a nivel maestro Y queda una hora prácticamente para que cierre el ayuntamiento Vamos a echarnos nuestra partida con la carnívora unicornio en el máximo nivel chicos Así que, lo dicho, espero que reventéis el botón Z como me gusta chicos Por fin completamos esta hazaña después de tantos intentos que siempre ocurría algo que me impedía completarlo Pero por fin puedo decir que la carnívora unicornio la tengo subida al máximo nivel Por fin, eso significa que el resto de personajes puedo subirlo y que ya puedo alcanzar el nivel máximo Sin ningún tipo de preocupación Así que, vamos con la carnívora unicornio No vamos a subir de nivel en este vídeo Pero vamos a jugar con el personaje que encima Estamos desde el principio Y como veis, siempre pasa lo mismo Luego al final se acaba llenando Pero no sé que está pasando en este modo de ayuntamiento Que es lo que os he comentado en el resto de vídeos Tiene esos fallos, por decirlo de alguna forma A la hora de buscar la partida Hacemos la primera hoja Ahí estamos, el primer golpe Vamos para allá Se lo zampa, pero me da asistencia de pringue No pasa nada Gracias hombre, por la curación compañero Ven, 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 ven Muchas gracias hombre Gracias Con esto me va suficiente En este modo hay un montonazo de zombitos Pero montonazo No me vas a matar, no me vas a matar Ah, sí que me mató Maldito zombidicata ¿Sabes qué pasa? Que como en este modo nos movemos tan rápido Muchas veces los bocaos Los mordiscos Cuesta un poquito darles, eh Cuesta un poquito Pero bueno, como este personaje no lo vamos a poder utilizar Hasta que lo vuelvan a poner Pues tenemos que aprovechar chicos Por lo menos Hacemos nuestro vídeo correspondiente Eso sí, mucho zombidito en este modo Mucha granada de gravedad Muchísima Ahí estamos Ahí estamos Ayer es que estuve jugando unas cuantas horitas Hasta conseguir el personaje Subí primero el por dos de experiencia Por supuesto Y luego bla, bla, bla Pero es que sin parar Y además tuve la suerte De que pude jugar Todas las partidas Como planta Tuve la suerte De que pude jugar todas Pero es que todas, eh Ahí estamos Eso sí, un poquito KS Pero bueno Con todo lo que me han hecho No me sabe ni mal Ahí estamos Muy buena Vamos a pegar el bocado Ahí estamos Vamos Vamos Una cosa es Ir a saco Y otra cosa Dar bajas A lo tonto A por él Me eliminó con el patadón Pero ahí estamos 890 Si dura la partida un montón Mejor Sinceramente A saco, a saco Ahí estamos Asistencia Lo que tú digas Hombre, compañero Ahí estamos El bocaete Y... Uy, wow Uy, wow Que sí que ha salido volando Si ya revivimos Ni te cuento Esa es la idea Conseguir todos los puntos posibles No Vale, van a intentar Piarlo con ZMX Por supuesto Eso No lo dudes Ahí estamos Este es como el vídeo Como el vídeo Para Para decir Va, hemos completado La unicornia ¿Sabes? En máximo nivel Jugador Ahí estamos Nos han capturado el jardín Evidentemente Pero bueno Aquí seguimos Esta es la partida For fun ¿Sabes? A saco Vamos a poner Pringues Por todos los lados Aunque he puesto un moseta No, Pringues Espérate Vamos a poner eso Y ahora Vamos a poner esto También por aquí Aunque podría haber puesto Bambú si lo tuviese Capa Voy a matar Voy a matar Si no le he colocado Le quedaba un bocado Para morir Un bocado Si se lo cargan Me dan No No Además yo juego Con la unicornia Y con el dash Como estáis viendo No me meto Bajo tierra O sea Me gusta utilizar Su habilidad ¿Sabes? Pero Aún así Sigo Teniendo la esperanza Sigo teniendo La esperanza De que metan Este personaje Para poder comprarlo Aunque sea Aunque sea No Vale Bueno No está mal No está mal Siempre hacen lo mismo Vedicata Pero no pasa nada El bocado Es el bocado Oye El lag ya ni te cuento El lag ya ni te cuento Chaval Está arriba ¿Verdad? Sí Así que vamos a ir Con tranquilidad Adentro Hombre Compañero Este es como El vídeo Definitivo De la unicornio Pórenla 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 Aunque me mate Da igual Hay que darle bocaos Hay que darle bocaos Chavales Bocaos Como si fuera un bocadillo Venga Vamos a ir aquí Ahí estamos No pasa nada No pasa nada No sé si le he brincado La verdad Es que no tengo ni idea Estoy tocadísimo No puedo hacer nada Yo no sé como El pringa ese No le ha hecho nada Porque ha venido Por donde he venido yo O sea que tendría Que haberle afectado Pero bueno En fin Para adentro otra vez Vaya por Dios Como mete el zombi dikata Ahí De golpe ¿Sabes? Como mete el zombi dikata De lleno Tú A ponel A ponel A ponel A saco Vámonos Y esto por aquí También Bien Era lo que quería Vale Lo han revivido Lo conseguiremos Vale Se ha ido arriba Ya te digo No me importa en absoluto Que Que lo pillen O sea Si dura el vídeo más Pues dura más Pero yo también quiero revivir No Ah bueno Si lo ha revivido La girasol Vete a saber ¿Sabes? No Vale Fuera Claro que sí Hombre Compañero Si Si No veo No pasa nada Tranquilo Compañero Luego Luego le digo Algo al final Hombre Y si no vas a salir En el vídeo de hoy Tú tranquilo No te preocupes Un saludo Muy fuerte Que me hace ilusión De encontraros Por las partidas Claro que sí Ah Maldita sea No pude No pude Vámonos Seguimos Gibi Si estás viendo el vídeo Gibi Un saludete Claro que sí Que ahora mismo Ya sabéis que con los vídeos Vamos Ahí estamos Que nosotros seguimos A lo nuestro Que nosotros seguimos A lo nuestro Aquí tenemos un compañero Pero bueno No Me caí No pasa nada What Ahí tendría que haberle dado Tío Tendría que haberle dado Vámonos Vámonos Venga Estupendo Ahí 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 Estamos Claro que sí Ahí estamos Ping Aquí Ya saco por él No pasa nada Que estemos arriba Ahí 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 Tú tranqui Mira Mira Los tres abajo A la vez Te has dado cuenta Muy buena Doble asistencia de frío Prácticamente ha sido Te mata Hay a veces Que no puedes pillarles Y es bastante raro No sé muy bien por qué Pero no puedes pillarles Tío A veces les puedes pillar de frente Otras veces no Lo suyo sería poder pillarles siempre Una de las pringas Pero Cuesta tío Eh Mi pringue no ha hecho nada Básicamente What What ¿Qué ha sido eso tío? Compañero A por él Ahí está Este es el modo básicamente De los zombiditos Aquí siempre Siempre suele salir Zombiditos De De jugador destacado Casi siempre ¿Ves? Se lo ha zampado Menos mal Por lo menos Esa es especie de pringue Vamos a ir por aquí Ahí estamos Chavales Hay que poner Muchas pinchos hierbas ahora Para adentro Uy Que no lo pillen Dios mío Que no lo pillen Chavales Pues lo van a pillar Y lo han pillado Desde luego está saliendo Una muy buena partida Una muy buena partida Tío Seguimos al nuestro Hay que conseguir todos los puntos posibles Vamos a tener cuidado ¿Qué? 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 A ver Por aquí Ahora ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¡Qué bonito hubiese sido eso, hombre! ¡Fuera! 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 Vale Seguimos, seguimos, seguimos Mira que puse la margarita para poder curarme Pero complicado 28 bajas Con el unicornio que vamos A tope Chavales Que hay que entrar aquí dentro ¡Hombre! ¡Pórela! ¡Pórela! ¡Ahí estamos! ¡Pórela! ¡Pórela! Tenemos que proteger esto a tope ¡Petaseta! Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena Ahí estamos Yo pongo petasetas por ahí ¡Pórela! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! A ver si le hace algo de daño la petaseta Estaría muy guay si no se las cargan desde lejos No, chavales ¡No, no, no! Este va a caer, vale Perfecto Muy buena, muy buena ¡Ah! No pude hacer nada ¡No pude hacer nada! ¡31 bajas! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Maldita sea, tío! Me eliminó Me eliminó Vámonos Un momento ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Vámonos! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡No le brinca! Vale, bueno Así usted me brinca Ahí tiene que darme Cuidado con el pirata Cuidado con el pirata ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Muy buena, muy buena! ¡Queda darle, quédale, quédale! No pude girar demasiado rápido Demasiado rápido ¡Vamos a tope, eh! ¡A tope, tú! Esto lo ha pillado muy rápido Este lo aguantará Pero... ¡Ay, muy buena! Vale, cuidado Ahí estamos ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Qué locurote, tú! ¡A ver, veo! Vale ¡Uff, uff! ¡Uff, qué complicadete, eh! ¡Vamos, a por él, a por él! ¡Vale, vale, vale! ¡A por él, a por él! ¡A por él, hemos sido! Ahora necesitamos pringar Al petabets Ponernos detrás, ahí ¡Dale, dale caña, dale caña! ¡Oh, maldita sea! ¡Las granadas! ¡Las granadas! ¡Las granadas esas! ¡Venga, venga, venga, venga! No sé por qué me pongo a revivir aquí Ahora mismo, esto es súper arriesgado Pero bueno ¡Venga, va! La cuestión es que lo hemos conseguido Y aquí, pues... Vamos a poner esto No sé muy bien por qué he puesto Sinceramente Vale, el pringue está puesto ¡Guau, qué locura! ¡33! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, chicos! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a poner otra cosa ¡No! Otra vez me quedé pillando En las malditas granadas Es que es súper easy en este juego, ¿eh? Con la granada Nos han pillado Tenemos que defender a tope Pero bueno He dicho que quería que durase la partida Pues ¡pum, allá! A pedir de boca No sé cómo viene por aquí Estaría bastante guay, la verdad Este pirata es mi víctima Bueno, debería ser Eso te iba a decir Digo, debería ser mi víctima Que explote, que explote No pasa nada ¡No me... ¡Madre mía! ¡Ah, adentro! ¡Gigi, tío! ¡Gigi! Ahí estamos ¡Let's go! ¡Let's go! A este paso no lo quitan, ¿eh? Uh, lo van a escongelar muy rápido Es que están súper fuertes ¿Sabes? Están ahí como... ¿Cuántos había? Dos Dos tetamets Dos tetamets Pero fíjate Con los bocados que le pego Le quito la mitad de la vida Al met, ¿eh? Al met Vale, le he puesto la... ¡Eh, pero si estaban pulsando Lo de la pincho hierba! ¿Por qué no la ha puesto? A ver, que tiene pinta De que van a ganar, ¿vale? Pero... Bueno, tiene pinta No van a ganar Lo digo yo desde ya Es que el mordisco no va bien Estoy detrás de él Y no le consigo dar Eso es a lo que me refiero, ¿sabes? A veces estoy detrás de él Y no me hace el agarre Eso es lo que me preocupa ¿Sabes? Venganza desde la tumba Ah, vamos Perdidísimo Pero que da igual Que no pasa nada Si esta es la partida para... Yo... Yo sé Yolo A ese tío le he pringado, ¿eh? A este tío le he pringado, ¿eh? Y me zampo al otro No te lo pierdas Y me zampo al otro Y me zampo al otro En vez del que quiero comerme Vaya tela, tú Vaya tela Ah, vale, genial Es lo que hay No nos queda otra, chicos Me mata, me mata Me mata, me mata El autoín del zombidicata Se nota un montón, tío Es muy complicado guardar Tres coches guardar Venga ¡Madrid! Yo me la piro, tú, ¿sabes? Aunque perdamos Pero vamos Yo me piro de ahí Se intentó Siete pedazos de estrellas arcoiris, chicos No está nada mal Consiguieron ganar la partida Muy buena, tío Ha salido una partida muy buena Muy, muy buena Chicos, hasta aquí el vídeo Y espero que lo hayáis pasado muy Pero que muy bien Espero que machaquéis Ese botón me gusta de abajo al vídeo Nos vemos también en los comentarios Dejadme ahí lo que pensáis De la partida, la unicornio La tenéis al máximo Dejándole ahí los comentarios, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el segundo canal Que ayer empecé una nueva serie De un plataformas maravilloso Y aquí lo tenemos Cuarenta y dos bajas Con la primera baja De la partida Única planta junto Con el girasol Y hasta el próximo vídeo, chicos ¡Chao!